Bueno, estamos de vuelta a 37 minutos ya sobre las 8 de la mañana, saludos a aquellos que acaban de conectarse a la FM a través de Onda Fuerteventura, recordarles que pueden seguirnos también a través de la TDT Radio Online y saludos también a través de la televisión Mirame Televisión Fuerteventura. Hoy vamos a hablar de asuntos sociales y de una temática de la que hemos estado hablando mucho durante las últimas semanas, del malestar también de algunos de los vecinos y de cómo el Ayuntamiento ha tratado de poner solución en uno de los departamentos más calientes en este momento, si me permiten la expresión. Yanira Domínguez, buenos días. Muchas gracias, Noria. Concejala responsable del área de asuntos sociales, participación ciudadana y bienestar animal. Decíamos, asuntos sociales se ha convertido en un polvorín en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por las colas inevitables. ¿Ustedes han reforzado con más personal? Estamos sacando adelante lo que es el refuerzo del personal. Ahora mismo ya se encuentra en el segundo procedimiento porque se han hecho ya varias solicitudes. Y básicamente hablando también con la concejala de personal y con el alcalde, ya está casi, casi liquidado el procedimiento para poder empezar a hacer después la selección de las personas que puedan reforzar este departamento. Porque hasta ahora, ¿cuántas personas estaban trabajando, Yanira, para una actividad normal? Bueno, para una actividad normal teníamos cuatro atendiendo la parte de SIBO, que es la parte de base, que es la del servicio de información, orientación, valoración y demás, que también son las principales que tramitan, lo que son las ayudas económicas. Se había reforzado un poco con algunas de las compañeras de los distintos equipos e intentando pues dar un poquito más de solvencia en todo el estado de COVID. Pero aún así la demanda era bastante grande porque muchísima gente también que nunca se había visto en una situación a lo mejor de necesidad de solicitar algún tipo de ayuda o de orientación para poder después solicitar algún otro tipo de ayuda, como las que han salido de la renta mínima, entre otras, que necesitan un poco de información y orientación para poder solicitar todos estos trámites. Sí. Y entonces pues fue una subida bastante notable y eso todavía pues se sigue palpando porque todavía en muchas circunstancias hay muchas familias también que se encuentran en ERTE o que todavía no han podido recuperar lo que son sus actividades normales. Habían personas a lo mejor que con el tema de mercadillos y demás pues escapaban un poquito, pero se han visto en una situación que ha sido sobrevenida para todo el mundo y ha superado pues todos los límites que se tenían por normalidad. ¿Cómo se han reforzado económicamente las partidas presupuestarias para asuntos sociales? Las partidas presupuestarias pues se han reforzado un poco, nos estamos adhiriendo pues con anterioridad ya a algunos convenios que nos dotarían sobre todo también para la ayuda de emergencia, como es el que estamos trabajando con el Cabildo para que salga adelante. Y después pues desde el propio grupo de gobierno y esta administración veíamos necesario pues hacer modificaciones de créditos para incrementar también lo que es la partida principalmente de emergencia social y de integración social que habíamos valorado en un principio de unas 100.000. Que se ha aumentado. Sí. Se ha aumentado hasta esa cantidad. Ayer recibimos alguna llamada de vecinos de Fuerteventura, concretamente de Puerto del Rosario, madres monomarentales con hijos a cargo, hasta cuatro en total, que habían tocado la puerta de los asuntos sociales y se encontraba una negativa. Decía que habían recibido por parte de los asuntos sociales apenas 100-150 euros de alimentación. ¿Está llegando la ayuda verdaderamente a donde se está necesitando, Yanira? Se está intentando llegar pues al máximo de personas también que reclaman estas ayudas y que las necesitan. El tope lo que pasa que para, por ejemplo, la situación de vales de alimento y demás, según la valoración también que pueda realizar la trabajadora social, que también las pobres han visto desbordadas en este sentido, los vales de alimento, por ejemplo, están en un tope de 150. ¿Vale? Pero porque está arreglado también de esa forma y demás. Pero aún así después se intenta compensar pues con temas de ayudas económicas si hay que, con el tema de, por ejemplo, si hay que reforzar en algún sentido, si necesitan enseres en casa o si necesitan ayuda económica para pagar el tema del alquiler, de la luz y demás. Y se está intentando pues resolver todo esto pues a la mayor brevedad posible. Porque después de todo, esto después también lleva pues un procedimiento que escapa al Departamento de Servicios Sociales. Porque nosotros iniciamos todos los trámites y demás que tiene que pasar por varios departamentos para que también llegue al ciudadano o la ciudadana. ¿A cuántas personas están prestando ahora mismo ayuda a ustedes? ¿Y cuál es la previsión? Es decir, de un departamento que trabajaba con cuatro personas y que ya tenía más o menos acotado el número de familias que estaban en ese grado de exclusión, que necesitaban la ayuda social. Bueno, ahora mismo también hemos hecho un pequeño cambio también interno dentro del departamento. Hemos ampliado también en una persona más para la parte de SIBO también. Hemos hecho unos pequeños cambios. Esperamos también que ese refuerzo y también una nueva plaza pues llegue lo antes posible también al departamento. Y lo que sí ahora mismo no tengo a mano, el número exacto de ahora, pero valorando de las altas que se habían dado, por ejemplo, del año pasado a ahora, prácticamente nada más que en el tramo del estado de alarma, casi que duplicamos, casi llegando al triple, pero duplicamos lo que es la asistencia de nuevas altas al departamento. ¿Son personas que se hayan recuperado? ¿Han recuperado su actividad laboral o siguen todavía pendientes de asistencia social? En algunos casos, gracias a Dios, han avanzado nuevamente a su normalidad que ya tenían. Y en otros casos siguen pendientes de recuperar el trabajo, ser asistidos nuevamente por las trabajadoras sociales y ahora mismo la lista de espera también se sigue manteniendo bastante llena porque también coincidimos con el periodo vacacional. Entonces, entre unas cosas y otras se ha colapsado un poco. ¿Qué hacemos con las personas mayores? Y mayores, no estoy hablando de mayores de más de 65, sino esas personas que se han quedado descabalgadas del tema laboral alrededor de los 50 años y que ahora quizá con el tema de la pandemia se han quedado retiradas del mercado laboral. ¿Ustedes tienen algún plan? Ahora mismo desde servicios sociales, en el caso de que lo requieran, pues los atenderemos directamente dentro del departamento. Asimismo, desde el equipo de prevención se está intentando llegar también a estas personas también mayores de 50 para arriba o más. Sí, sí. Es que lo tiene más difícil ahora mismo. Sí, pero es más bien con guías un poquito de orientación y demás que hemos ido sacando de poco a poco. También estamos planteando una guía de cara a verano, pero estamos elaborando a ver cómo podemos actuar de cara, por ejemplo, a temas de formación o acercamientos o así. Pero ahora mismo no hemos podido sacar nada hacia afuera. ¿Previsiones para el resto del año? Suponiendo, ojalá no, ojalá todo siga así y no tengamos que desescalar, ¿no? Pero ¿previsiones en materia presupuestaria de aquí al cierre, al 31 de diciembre, para asuntos sociales? Pues ahora mismo tenemos que seguir evaluando a ver cómo evolucionamos a lo largo de lo que es todo este periodo vacacional de verano y ver también cuánto es la cuantía económica que nos va quedando para poder valorar si necesitamos un incremento o no. Hay un compromiso por parte de todo el equipo de gobierno de reforzar este departamento, tanto económicamente como de personal. En cuanto a la residencia de mayores, Yanira, antes de la pandemia hubo un pequeño problema o grande, según se mire, con respecto a las condiciones que estaba cumpliendo, bueno, residencia, el centro de mayores, perdón, el centro de mayores de Puerto del Rosario. ¿De momento eso se ha solventado? Los problemas que denunciaban de problemas de infraestructura. El centro de mayores, ahora mismo hemos estado haciendo algunas reparaciones, temas de pintura también que eran necesarios, atenciones también en las reparaciones tanto eléctricas como algunos baños, etc. Hemos estado en contacto directo constantemente con la Dirección General también de Servicios Sociales y de mayores, etc. Y estamos también ya, pues nos ha llegado lo que es, ya nos han presentado lo que es el convenio para el centro de mayores y ya estamos iniciando todos los procedimientos pues para adherirnos nuevamente al convenio con el gobierno de Canarias. Asimismo, pues ellos también han estado trabajando porque le correspondían a ellos el tema de afrontar la rehabilitación o el cambio del ascensor del centro de mayores, que era una de las demandas también que se tenían principalmente porque para poder acceder al resto de pisos de este edificio es muy necesario para muchas personas este ascensor. Y ya ellos en su momento ya sacaron la licitación, están evaluando el espacio para poder actuar, pero se han encontrado ahora que hay que hacer una pequeña obra y estamos viendo a ver cómo podemos afrontar esa situación. ¿Esa obra que compete al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al Gobierno de Canarias? Le competiría al Gobierno de Canarias, pero estamos viendo con el nuevo convenio si podemos actuar de forma conjunta. De momento todavía no se ha solucionado, por lo que entiendo por sus palabras. No, porque faltaría la obra para poder habilitar el nuevo ascensor que sí estaría. ¿Ese centro de mayores ya recibe mayores? Ahora mismo no. Seguimos a puertas cerradas. Los trabajadores sí están, lo que sí, están en contacto directo con los mayores del centro. Le mandan actividades, le llaman, mantienen el contacto, intentando tener la cercanía lo máximo posible. Asimismo, a las personas, por ejemplo, mayores que no tienen tanto acceso a lo que son las nuevas tecnologías, se les preparan ciertas fotocopias con las actividades y incluso se les alcanza a sus viviendas, pidiéndoles también que no pasen por el centro para intentar evitar que se expongan necesariamente para poder acceder a estas actividades. ¿Hay previsión de cuándo se volverá a abrir las puertas? De momento no. Estamos todavía valorándolo conjuntamente con el Gobierno de Canarias, ya que ellos mismos son los que después nos darían la directriz de apertura. Pero aún así queremos preparar todo el centro lo más rápido posible para que en cuanto se pueda abrir, pues esté listo y a punto para todos ellos. ¿Y hay previsión, Yanira, de mejorarlo? Es decir, ¿de crear otras infraestructuras junto con el Gobierno de Canarias para los mayores? Eso todavía tendríamos que mirarlo, pero de momento no tenemos nada planteado sobre la mesa sino mejorar ahora mismo los espacios que tenemos. Bueno, por lo tanto, ¿previsión de que haya más modificaciones de crédito para asuntos sociales? Es decir, ¿usted como concejala puede garantizar o asegurarle a las familias que lo están pasando mal que contarán con esa ayuda del ayuntamiento? Sí. Las chicas están trabajando a tope y por parte del Grupo de Gobierno y de esta concejal a la que les habla, el compromiso de que tengamos disposición tanto de estas partidas como de lo que sea necesario, estamos ahí y vamos a darlo todo. ¿Cómo están trabajando en el tema de viviendas sociales? Con el tema de viviendas sociales está la parte del Gobierno de Canarias y está también el concejal de vivienda que está intentando reforzar con el tema de las ayudas de alquiler y asimismo está intentando trabajar conjuntamente también con el Cabildo para intentar sacar cuanto antes todo lo que es la vivienda social y que están pendientes también de otros municipios para poder actuar de forma conjunta en toda la isla. Desde que una persona tiene una emergencia social en este momento y necesita un bono para alimentos o necesita pagar la luz o pagar el alquiler de su casa en este caso, hasta que el ayuntamiento concede esa ayuda, ¿cuál es el tiempo de espera aproximado que ustedes están estimando ahora mismo? El tiempo de espera puede variar. No me refiero a la cola, ¿eh? Me refiero al tiempo en el que usted... Te refieres al trámite. Los vales de alimento prácticamente son en el mismo momento porque se prepara todo lo que es la instancia junto con la persona que es atendida, se prepara el tema de los vales, a lo mejor directamente pues la persona baja registra la instancia en lo que se preparan los vales y después se le hace entrega, por ejemplo, en el caso de los vales de alimento, que es casi instantáneo. Después, con el tema de los otros trámites, sí es verdad que es un poco más alargado el procedimiento, ya que hay una serie también de documentación que tienen que presentar para que pueda llegar después también... Pasa por varios departamentos, pero uno que está directamente afectado, por ejemplo, también es el departamento de tesorería, que es el que después tendrá que dar la orden en el caso de las ayudas económicas. ¿Tres meses? Ese es el plazo que hay para poder resolver, pero se intenta que sea en el menor tiempo posible. A veces puede tardar un par de semanas, a veces un mes o a veces casi los dos meses o así, pero se intenta resolver en menos del plazo que está estimado. ¿Cómo piensan atajar precisamente en un momento como este ese plazo? Ese plazo en el que insistimos. Ayer veíamos esa madre con cuatro hijos, necesita un contador, está en una vivienda ocupada, no puede poner el contador, tampoco puede pagarlo, porque son 500 o 600 euros, vive limpiando casas sin contrato, acude a la asistencia social y le dan un bono de 100 euros. Esto es el testimonio que por lo menos ayer nos trasladaba a través de Onda Fuerteventura. ¿Cómo poder atajar que esos tres meses para alguien que tiene cuatro hijos y todos los días tiene que comer, se convierta en una ayuda inmediata? Pues principalmente necesitaríamos muchísimo más personal dentro del ayuntamiento, eso es lo primero. No solamente en el departamento de servicios sociales, sino en el resto de departamentos que se ven afectados directamente por lo que es después la gestión de los propios trámites. Que ahí hablamos de servicios sociales en el tema de atención para aligerar las agendas, hablamos de intervención, tesorería, registro también. En todo caso, nos veríamos solicitando un montón de personal para que fuera lo más rápido posible, pero aún así tardaría un tiempo, porque como ya dije también con anterioridad, para algunos trámites, sobre todo los que son económicos, se necesita también una serie de documentación que tiene que aportar también el ciudadano o la ciudadana que hace la solicitud. Digamos que ahí hay un cuello de botella. En cuanto a que una vez que esa persona que necesita esa ayuda está presentando esa documentación, ¿hay un cuello de botella en el ayuntamiento porque falta el personal necesario para poder tramitarlo? No, para poder tramitarlo tenemos el personal. Lo único que el tiempo de tramitación es lo único que se puede ver afectado en ese sentido. Así que lo único es seguir trabajando, que es nuestra intención, seguir reforzando todos los departamentos y poder que en un futuro sea lo más rápido posible, ser lo más cercano posible siempre y dar respuesta. ¿Se está fiscalizando el trabajo de los funcionarios? Es decir, ¿para saber cuántos expedientes son capaces de sacar en cada una de sus jornadas laborales? Las chicas, por ejemplo, trabajan mediante agendas, así que las agendas más o menos siempre tienen más o menos el mismo número, quitando que ellas después también pueden atender diversas urgencias, también se pueden poner un poco más de citas. Entonces, dependiendo también del día que se vaya desarrollando, pues las chicas pueden atender a más o al mínimo de personas que tienen establecido. ¿Qué opina sobre la situación que se dio en frente del ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde la concejala de personal tuvo que acudir a las 3 de la mañana para agilizar una cola? Porque parece, según parece y según declaró, no había esa rapidez a la hora de atender a los vecinos por parte del personal. Bueno, después cada departamento tiene su propia idiosincrasia y cada uno de nosotros nos tenemos que ver ante dar respuesta a la situación de los departamentos bajo los que tenemos competencia. Por lo tanto, ¿niega esa parálisis dentro del ayuntamiento o bloqueo administrativo? Los trabajadores, después cada uno también tiene su propio ritmo. Entonces, después de cada departamento, yo, por ejemplo, conozco perfectamente cómo está funcionando el mío, pero después cada departamento tiene su propia realidad. Bueno, vamos a ver si se consigue agilizar y si se llega a atender a todos los vecinos. ¿Esas colas se han aminorado, se han reducido? ¿Ahora mismo está con cita previa, con agenda? Siempre hemos trabajado con agenda, quitando en el estado de alarma, que básicamente como el principal funcionamiento era llamar al ciudadano o a la ciudadana mediante teléfono para que no tuviera que desplazarse, no tuvieran que salir de casa, el tema de evitar el contacto y todo eso como estaba establecido por la norma. Se atendía sobre todo por teléfono y ahí sobre todo el volumen fue mucho más que el que se hace de cara a cara porque tiene mayor trabajo y directo y más seguro el trabajar con una persona de frente a frente. Bueno, usted además de dirigir el área de asuntos sociales, está dirigiendo un área que es novedosa desde este nuevo gobierno, que es el área de bienestar animal, que es más amable este área y seguramente produce más satisfacciones en este caso. Queríamos preguntarle en qué ha cambiado el bienestar animal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario o a qué áreas se ha dirigido, cuál ha sido la gestión. Con bienestar animal, pues es verdad que es completamente novedoso, ya que es de nueva creación en esta legislatura y se ha intentado pues que también en esta área pues trabaje de forma transversal también con otros departamentos como son salud pública, medio ambiente, en el caso también de servicio, que en el caso de, por ejemplo, la perrera, estaba directamente vinculada con la parte también de servicio, entonces se ha desvinculado de esa parte, aunque también hay una serie de cuestiones que están enlazadas, pero asimismo se intenta trabajar de forma transversal y también que sea visible en el día a día de todos estos departamentos y también para la ciudadanía. Estamos reforzando lo que es la instalación en sí de la perrera con las pequeñas reformas, atención de pintura, la atención para los animales, que sea lo más idónea posible y a la misma vez pues, como dije, trabajar de forma transversal para estar más cercanos a la ciudadanía, escuchar también las demandas, poder sacar algunos proyectos y actividades, campañas y demás que sean más directas también a la población y con ello pues ser también más visible y poder tener más cercano todo lo que es el tema de los buenos tratos, de la educación cívica y también del cuidado de los animales, del cuidado también de los espacios públicos junto con tus animales, porque eso también es una responsabilidad que no es nuestra sola, es de todos y de todas. La campaña no dejes huella, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, para que tengamos un poquito más de conciencia a la hora de sacar a nuestra mascota. ¿Cómo se está comportando la ciudadanía? De momento todavía estamos empezando, estamos publicitando un poco pues esta campaña, es verdad que ya se nos están acercando, preguntando un poco cuál es la información, cuáles van a ser los tramos también que vamos a realizar, como presentábamos también dentro del otro día, pues teníamos el tema de los dispensadores de las bolsitas, que eso también pues viene muy bien, el tema también de las bolsas que actualmente muy pocas personas utilizan lo que son las botillitas con un poco de agua y vinagre para cuando nuestras mascotas orinan, pues echar un poco sobre la cera, sobre donde orinen, y poder mantener pues el espacio lo más limpio e higiénico posible. Y eso también pues es una novedad que a mucha gente también le ha picado la curiosidad. ¿Ustedes van a ubicar esos dispensadores en diferentes lugares de Puerto del Rosario para facilitar esa conciencia? Sí, queremos preparar todo el material para poder dividirlo, hacerlo llegar pues a lo que son diferentes puntos, tanto de pueblos y barrios como de este municipio, que dejándoles también material dentro, por ejemplo, dentro de los centros culturales, trabajar dentro de la campaña de vacunación, que también la estamos preparando de cara a septiembre, que se pueda pues disponer de estos materiales, tenerlos también en el ayuntamiento. Hablábamos de dejarla también en la zona de turismo. Hablábamos también de, hablábamos no, se va a poner también en la perrera para cuando se realicen algunas de las adopciones, entregar directamente el kit junto con la adopción e intentar pues estar lo más cercanos posible y que llegue pues a la máxima población que lo necesite. Porque el censo de mascotas que tenemos en Puerto del Rosario es muy numeroso. Es bastante amplio, pero lo podemos ver directamente de SOOCAN, que es del gobierno de Canarias, que ellos y del colegio de veterinarios, que es directamente quienes gestionan todos los censos de todos los municipios. Y desde ahí también pues nosotros gestionamos un poquito, ¿sabes? Podemos ver y gestionar un poco cuántos animales están, sobre todo los que aparecen dentro del SOOCAN, son aquellos que están chipeados, que tienen chip, identificación, que es muy importante que nuestras mascotas estén identificadas. Aunque parezca una tontería, es muy importante por temas de pérdida, por temas de control, por temas... Ponte tú que ocurre una... Que Dios no quiera que ocurra una desgracia con algún animalito hacia una persona o hacia el pobre animalito en un accidente, lo que sea, que puedan identificarlo. En el caso de que sea necesario pues tener que tramitar algún tipo de sanción, pues que se pueda tramitar identificando al animal, etc. ¿Cuántos animales tenemos en la perrera actualmente? Unos 36, 32 había. ¿Se están preparando para el verano? Es uno de los momentos más complicados, es cuando también llegan más cachorritos, también el año pasado nos llegaron muchísimos perros de casa, también ahora mismo es verdad que mayoritariamente tenemos un poquito de variedad, pero muchos de nuestros perros que cuesta mucho más sacar son los que están catalogados como PPP, por el tema de que requieren de un seguro, que requieren una serie de certificaciones y demás y todo el mundo no está dispuesto a tenerlos. Pero lo que yo haría es un llamamiento de conciencia de que para poder tener un perro de estos seamos conscientes de que hay una norma que hay que cumplir y que hay que tenerlos identificados, que hay que tener su licencia, que hay que tener todo en regla. ¿Qué hacemos con las personas que siguen yendo por la calle con su perro sin correa, por ejemplo? Dentro de esta campaña vamos a trabajar también para la concienciación y la sensibilización en este sentido, pero tenemos que tener en cuenta de que más adelante empezaremos también a sancionar en ese sentido, porque por ley está marcado que para las zonas comunes donde van a circular también peatones, o sea, viandantes y otros con sus mascotas, tienen que ir siempre recogidos con correa. E incluso en las zonas de terreno y demás que no estén habilitadas para los espacios de las mascotas, también tienen que ir con su correa y controlados. Sobre todo porque ha habido algunos sustos y hay más animales y hay más personas caminando por la misma vía. Yanira Domínguez, esperemos que esa campaña llegue a todos los sitios donde tiene que llegar y que seamos conscientes de que tenemos que mantener los espacios públicos lo más aseados posibles. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, hacemos una pausa y vamos a hablar de Vueling. Y es que muchos de los pasajeros que habían adquirido un billete de ida y vuelta se han quedado a las puertas del avión. Hablaremos con Hugo Flavio. Vueling.